Bueno, pues vamos ya directamente a ver si en esa cámara oculta que hemos preparado, si con ese cebo que va ofreciendo una donación anónima, se lo repito, que es ilegal, es ilegal con la nueva ley de financiación de partidos, les ofrece ese cebo para que le alivien la presión que pueda tener en el hecho de montar un negocio nocturno, un pub, un bar, etc. En este caso, la prueba se la hacemos pasar al Partido Popular. Atención a lo que ocurre. Con el mismo motivo, nuestra cámara oculta entra en la delegación del Partido Popular de otra localidad. Al pedir información sobre otros locales de la zona y preguntar por la manera de abrir el nuestro, nos derivan primero al ayuntamiento. Pero cuando preguntamos por el tiempo que se tarda en tramitar una licencia, nos responden esto. Ante nuestra propuesta de ceder una donación anónima al partido, para intentar agilizar la licencia, en el PP lo tienen claro. Bueno, pues ahí está la respuesta. Le dice así, no se ve porque está la botella, el cebo nuestro nos lo contó, hace así con unos ojos que a poco se le salen de la cabeza, y le dice, mira, mira, que eso es un trámite muy fácil, vete a hacerlo, vete a hacerlo, vete a hacerlo. Bueno, pues esa es la respuesta del Partido Popular. Nos queda una, una respuesta, la del Partido Socialista. La van a ver en un ratito, a ver qué es lo que ocurre. Y al final, cuando vaya pasando los bloques, debatiremos sobre esta cámara oculta. Ya les repito, Izquierda Unida dice, quita, 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 huyo como de la peste. El del Partido Popular dice, no, 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 vete, vete, vete a hacer las gestiones que tengas que hacer fuera de aquí. Y nos queda la del Partido Socialista. La vamos a ver en unos minutos. Bueno, déjenme que les presente al presidente de Cataluña Acció, don Santiago Spott, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Santiago. Él pasó a convertirse en una persona más o menos mediática, a raíz de unas afirmaciones que salieron en periódicos, desde luego en los periódicos de tirada nacional aparecieron con mucho rintintín, en las que se decía, yo he puesto 3.000 denuncias a comercios por utilizar el castellano, el español, y no estar utilizando el catalán. Ahora estábamos hablando y me decía que podrían ser muchas más. Yo volví a leer, hablaban ya de 5.000, yo no sé si estamos en 5.000 o en cuántas estamos. No pase, digamos, a un primer plano mediático solamente por eso. Entre otras cosas, también nuestra organización, Cataluña Acció, y lo recordarán nuestros telespectadores, fue quien organizó la primera silbada en la final de Mestalla, de la Copa del Rey, entre el Barcelona y el Atlético de Bilbao. ¿Silbada a...? Silbada, la primera final, silbada al jefe del Estado y al himno español, y la segunda, en la segunda ocasión, fue a favor de la independencia de Cataluña en la anterior final de la Copa del Rey, que no fue esta, sino la del año anterior. Respecto a lo que usted dice, que yo he puesto, no, simplemente, a ver, lo que hay es que hay una ley en Cataluña, esa ley deriva de la Constitución Española, además, por tanto, es una ley constitucional, en la cual se obliga a que, como mínimo, los comercios estén rotulados en lengua catalana. Lo que hizo Cataluña Acció, y lo dijo abiertamente, fue simplemente el hacer uso de esa ley, de la misma manera que se hace uso de una ley española para denunciar ayuntamientos catalanes, los cuales no ondean la bandera española, para tal que se cumpliese esa ley que emana del Parlamento de Cataluña, el cual, a la vez, es un parlamento constitucional, porque deriva de la Constitución Española. Santiago, claro, usted alude a que ustedes tienen una ley que les protege a la hora de hacer este dibujo, o sea, es claro, usted acaba de decirnos que usted fue el que organizó la pitada al símbolo nacional, lo cual, hay otra ley, que de hecho es derivada directa de la Constitución, por la protección de los símbolos nacionales, que dice que eso que hacen ustedes no lo pueden hacer. Ustedes no se pueden presentar y se ilvar al himno nacional. Sí, pero usted recordará que en la primera ocasión, la Fundación de Naes me puso una querella a la Audiencia Nacional y el juez Santiago Pedraz justamente la archivó, porque se amparaba en el derecho de expresión, como comporta el hecho de poder silbar cualquier símbolo o cualquier, digamos, representante del Estado. Naturalmente que se puede silbar a la señora, indiscutiblemente. Perfectamente. Lo que pasa es que ese problema no lo tenemos nosotros en Cataluña. Ah, no lo tienen. ¿Por qué no lo tienen? Pues no lo tenemos, entre otras cosas, porque en Cataluña, afortunadamente, existe un respeto hacia la bandera catalana y existe un respeto hacia los símbolos de Cataluña y, por tanto, de momento, no tenemos ese problema. A que a usted le gusta que lo respeten a la señora. Naturalmente. A que a usted no le gusta que la piten. Sí, sí, naturalmente. No, 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 al resto de España, a toda España, no nos gusta que usted pille la bandera de España. Sí, sí, pero, espere, un momento, señora Tomás, un segundo. No, no, sí. Un segundo, un segundo. A usted no le gusta, a nosotros tampoco. No, no, que yo le respondo, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, no estamos hablando del respeto ahora hacia los símbolos de Cataluña o de España. Estamos hablando y nosotros ejercimos un derecho como es el hecho de silbar. Ustedes recordarán, además, por ejemplo, el expresidente español, Zapatero, ha sido silbado en innumerables ocasiones. Sí, pero no es un símbolo nacional, seguro. Bueno, es el presidente... Ah, eso ya es una cosa que ustedes sabrán. No, no, eso es la Constitución española. Eso ya sabrán, ya no sé, ya no sé. No, no, es la literalidad de la Constitución española. Bueno, bueno, de todas maneras, piense usted que, en todo caso, es un símbolo del Estado porque era presidente del gobierno español, que yo sepa. Pero no recogido constitucionalmente. La figura, la figura, la figura, la figura, la figura de todas maneras del presidente del gobierno español, supongo que debe estar recogido constitucionalmente. De todas formas, acaba de salir, la normativa, ahora te doy la palabra, Blas, acaba de salir la nueva reforma, se ha pasado por Consejo de Ministros, etc., de reforma educativa. Y ya tenemos el primer planteamiento del gobierno de la Generalitat, que, de hecho, está incumpliendo las sentencias judiciales. Cada vez que se le pone una sentencia judicial, con la misma validez que esa que usted me citaba del juez Pedral, resulta que él dice que no la va a cumplir. Sale la nueva norma y dice, a estos señores, ya más he utilizado ese término, Artur Mas, dice, a estos señores les tenemos que explicar las cosas. Bueno, a estos señores se refiere a la gente que tiene, en base a la Constitución española, el derecho a recibir educación en español, en un territorio de España, que es Cataluña. ¿Qué responde el señor Artur Mas? No, es que no me da la gana. Básicamente, se lo resumo, obviamente no lo ha dicho con esas palabras, pero dice, básicamente, no lo voy a cumplir. Usted está invocando, en su defensa, determinadas leyes. Claro, es que yo le recordaría que Cataluña forma parte de la legalidad española. Naturalmente. Forma parte de España. Pero pienso una cosa, estamos en un conflicto político ya abierto, sobre todo a partir del 11 de septiembre, y en este conflicto político ambas partes van a utilizar todas las armas jurídicas, políticas, que tengan a su alcance. De la misma manera que el ministro Bert, usted recordará que en el Congreso de los Diputados ya manifestó abiertamente que él quería españolizar a los niños catalanes, por tanto, él está utilizando sus armas, ha hecho una nueva ley de educación, en donde se va a recoger el hecho de que aquellos niños que quieran ser educados o que la lengua vehicular sea la lengua española, el Estado va a pagar las escuelas en donde puedan ser, digamos, como si esa educación se les pueda dar en español. Yo ya le adelanto que no me gusta la fórmula. Si yo pudiese hacerlo, les obligaba a cumplir con el derecho de detenimiento a los españoles y santa paspas. Muy bien, pero señor Cuesta, usted no es ministro. No, no, por desgracia no, desde luego. Entonces, a partir de ese momento, el Estado, además, eso lo va a descontar de las transferencias del dinero que le tenga que pagar a la Generalitat. Pero yo le voy a decir una cosa. Creo que esto ha sido una gran victoria. A pesar de que muchos catalanes puedan ver en esto una derrota, que ahora hay que, digamos, plantar cara o desobedecer la ley de Bert, piense usted que el ministro Bert, a través de las sentencias, las diversas sentencias que han habido, como usted ha afirmado, para tal de que la Generalitat utilice como lengua vehicular el español, eso ha visto que era imposible de realizar, porque la comunidad educativa y la gran mayoría de padres a eso no iban a entrar. Por tanto, ha tenido que utilizar una ley para hacer una segregación y unas escuelas en lengua española. Blas, adelante. Sorprendía la referencia a la Constitución para cumplir las leyes que les convienen y no las leyes que realmente no les convienen, como el tema de la educación. El problema de Cataluña, yo creo, y es muy triste decirlo, es que hay un sector que no quiere reconocer que hay muchos catalanes que no lo comparten. Hay muchos catalanes que no piensan, como esa gran mayoría que está liderando el país, hacia un nacionalismo que en el fondo no está suponiendo más que ruina para muchos catalanes. Y es lamentable, porque Cataluña, yo cuando era pequeño me hablaban de que Cataluña era Europa, era esa región que progresaba más que España y tendría una potencia industrial y al final lo que se ha descubierto es que el nacionalismo no es más que una excusa. En otras regiones, en otras autonomías, hay otras excusas, como en Andalucía, para instalar una clase política que vive del negocio. Lo triste es que hay muchos catalanes que no comparten eso y yo creo que al final se demuestra que el nacionalismo es una ideología que es como una carencia del patriotismo. Porque yo respeto otras patrias, yo respeto Estados Unidos, yo respeto Francia, yo respeto Alemania. El nacionalismo es una ideología de exclusión y de odio y de falta de libertad. El problema del nacionalismo en España, yo creo, es que todo lo hace gracias al sistema legislativo español. Es decir, ustedes han logrado muchas de las cosas que dicen, como bien dice es una victoria, claro que lo es para ustedes, porque ustedes buscan generar antipatía para que se les rechace. Yo no voy a rechazar nunca a Cataluña, nunca, porque Cataluña es España y yo amo España. Pero lo triste, lo duro, es ver que ustedes hacen todo gracias a la legalidad española. Es decir, cuando les conviene la utilizan, como dice usted, para silbar al Estado, dice que le ampara la Constitución. Y cuando no, cuando no le conviene, pues para imponer, por ejemplo, que no haya libertad de educación. Es lamentable. Yo no lo dije... Bueno, yo creo que el problema está mucho menos en Cataluña que en Madrid. O sea, es en Madrid donde se han hecho las leyes que permiten, por ejemplo, se han entregado la educación, les han entregado una serie de competencias, una y otra vez, han cedido una y otra vez, con la idea de que de esta manera los nacionalistas adoptarían una posición leal hacia España, ¿no? Participarían y tal. Pero ha sido una estupidez, algo más que una estupidez de los políticos de Madrid. Es decir, porque hay otra cosa también, y es que los separatistas, es lo que son, independentistas no lo son, porque Cataluña es independiente como parte de España, que es un país independiente todavía, mientras no desaparezca en la Unión Europea, ¿no? Todavía es independiente. Son separatistas. Quieren la separación de Cataluña. Es una cosa que conviene a mucha gente. Puede convenir, por ejemplo, al Islam. Al Islam le viene, de hecho, ha habido manifestaciones en que aparecieron los islamistas diciendo que están por la secesión de Cataluña. Bien, es así. Todo esto viene de, fundamentalmente digo, de una política que se hizo en la transición profundamente equivocada y que no se ha cambiado. Y viene de los intereses de partidos porque la idea en la transición fue vamos a hacer un bipartidismo junto con los partidos separatistas, que entonces no se llamaban separatistas, claro, con la idea de que estos se integren, estén cómodos, como se decía, dentro de España. Pero eso era ignorar por completo la historia. Era ignorar lo que han hecho estos partidos, lo que ha hecho la Esquerra, por ejemplo, tradicionalmente, lo que hizo en la República, es decir, que es más o menos lo que está haciendo ahora. Es decir, utilizar las leyes contra las leyes. Hasta un momento en que se sublevaron, le salió mal, de eso han aprendido y entonces van más por partes. Pero su objetivo es ese, la secesión de Cataluña. Y para eso utilizan unas veces las leyes de aquí. Hay que decir también otra cosa, es que se han puesto el marchamo de demócratas y de antifranquistas, cuando la verdad es que los nacionalistas en el franquismo no hicieron nada. Quienes luchaban contra el franquismo fueron comisiones obreras, fueron los obreros, en fin, no eran los nacionalistas. Y cuando Franco iba allí, la Barcelona recibía unas ovaciones inmensas. Es decir, los nacionalistas se han arrogado, o sea, se han arrogado una representatividad que no tenían, han conseguido convencer a mucha gente, porque durante muchos años han tenido plena libertad de propaganda, financiada en gran medida por el Estado, y que además, o sea, aquí, es más, aquí... Déjame, Pío, que veamos precisamente sobre ese tema, ahora le doy la palabra a Santiago, que veamos el resultado de esto en números. Es decir, el famoso tema de la financiación. ¿De veras es cierto esto que dice Cataluña, de que le esquilma, de que le roba a España? Este es el resultado y le doy la palabra, Santiago. Los políticos catalanes han iniciado un camino sin retorno de secesionismo, despilfarro y propaganda, que supone una bomba de relojería para la maltrecha situación institucional y económica de España. El desafío independentista es más que evidente, sobre todo, después de la desobediencia del gobierno de Artur Mas al Tribunal Constitucional, que deja en suspenso la declaración soberanista que aprobó el Parlamento Autonómico en enero. Aunque eso no es todo, ahora la Generalidad ha anunciado que están diseñando una nueva Constitución que defina las relaciones de su deseada Cataluña independiente con la comunidad internacional, el reparto de activos con España y poderes judiciales y tributarios ilimitados. Con esta deriva secesionista, Artur Mas pretende esconder el hundimiento que ha provocado, junto al gobierno anterior del tripartito, en una región que antaño lideraba la potencia económica española. Y lo han hecho a conciencia, con una televisión pública que se traga 250 millones de euros cada año, subvenciones de 1.700 millones para la promoción del independentismo, una burocracia con un tamaño digno de regímenes soviéticos y un entramado de empresas públicas insostenibles. El gobierno, en lugar de combatir este desafío secesionista, ha decidido que dando a los dirigentes catalanes más margen para gastar, lograrán enfriar la amenaza. El problema es que quienes pagarán la factura serán las familias y las empresas, no un aparato público que a día de hoy es intocable. Santiago, le doy la palabra. Yo no sé si los números en estos momentos, de luego, sitúan a Cataluña como una de las comunidades, junto con Valencia, Murcia, Baleares, etc., la sitúan como una de las comunidades más deficitarias. Las pensiones tienen una dotación, porque viven los catalanes dentro de una cosa, obviamente, que se llama España, tienen una dotación de más de 2.500 millones de euros en el año 2012. Si no, las pensiones tendrían que haberse bajado en Cataluña si viviesen independientes en ese mismo volumen. Yo no sé si la gente es consciente en Cataluña de que la unión, este dicho tradicional, hace la fuerza. Y que partirlo se puede convertir en una auténtica pesadilla, pero sobre todo para Cataluña. Bien, yo antes quería responder al señor Piñar que él hablaba sobre que había una parte de Cataluña en la cual, digamos, no compartía los postulados independentistas. Obviamente, afortunadamente, no somos una sociedad absolutamente con el pensamiento único, sino que somos una sociedad en donde existen personas las cuales se sienten independentistas y quien no se siente. Lo que es indiscutible es que el eje del debate político, sobre todo desde el 11 de septiembre, ha pasado a ser independencia sí, independencia no, en Cataluña. Que Cataluña es Europa, Cataluña es Europa, lo ha sido siempre. No creo yo que haya tanta gente preocupada por la independencia de Cataluña. Entonces, el señor Moa, recuerdo que antes ha dicho que entonces la independencia de Cataluña beneficiaría al Islam, porque los árabes o gente, digamos, del Magreb pudo votar en las consultas independentistas. Hombre, eso es tanto como pensar, pues, que le diré yo, que la independencia de España le interesa al Islam también porque piden papeles, gente proveniente del Magreb, para tener la nacionalidad española. Yo no se me ocurriría nunca pensar eso en absoluto. Y después usted, don Carlos, decía, aparte de los números que usted ha manifestado aquí, entrar en un debate económico, mire, es una cosa que nos llevaría indiscutible mucho tiempo. Yo creo, además, que este debate lo tendrían que protagonizar siempre personas entendidas en la materia, pero lo que sí le voy a decir respecto a... O sea, que me considera totalmente fuera de la discusión con falta de entendimiento. No, 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 le voy a decir... Es un poco desprecio a la gente de la calle. No, 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 le voy a decir... No, y a la gente de la calle también es un poco desprecio. No, le voy a decir, le voy a decir, porque usted... Que yo, 14 años mirándome, me sentió como... Usted, por ejemplo, ha cogido, y nos ha dicho, ha hablado sobre el déficit asimétrico, digamos, que ha planteado el Partido Popular, ¿no? Usted está hablando sobre eso. Que comunidades lo necesitaban, como en el caso de Valencia y en el caso de Murcia, ¿no? Esto no ha sido un tema que haya puesto encima de la mesa el gobierno de la Generalitat de Cataluña. O sea, eso lo ha puesto el gobierno del Partido Popular. ¿Ha habido alguna reunión secreta, eh? No, yo no sé. ¿Ha habido alguna reunión? Yo no sé, ustedes son confabulaciones, confabulaciones por muchos lados. No, 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 no ha habido. Por mucho, por mucho... La adelanto que quien pide la reunión... Por muchos lados. Es la Generalitat de Cataluña. Yo, de todas maneras, mira, una cosa... Esto debe ser una información que tenemos los que no entendemos de esto, ya saben. Una cosa es indiscutible. La gente que entiende, la viabilidad de la independencia de Cataluña económica existe. Para una élite. Para una élite, sí. Entre otras cosas, si me permite, si me permite, si me permite. Y volvemos, por ejemplo, y volvemos, por ejemplo, ¿qué le diré yo? Al año 1990, cuando Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, ya decía que la independencia de Cataluña y la del Quebec era viable. Y, por ejemplo, una persona entendida, más que nosotros, eh, como el señor Kenneth Rogoff, exdirector del FMI, hace pocos meses, ya declaraba que si Cataluña, una Cataluña concretamente separada, el señor Moua hablaba de separatistas, sí, somos separatistas, soy separatista, y no soy nacionalista, sino soy patriota catalán. Santiago, déjeme... Por tanto, perdón, ya acabo, ya acabo. Y entonces, por tanto, a partir de ese momento, yo, como comprenderá, me creo más a Kenneth Rogoff, por ejemplo, que no, pues, a... No, a usted, no le diera a usted, me parece muy bien. Pero me parece, me parece que son opiniones, que son opiniones, digamos, de un poco más de peso y de un poco más de suerte. Sí, de un poco más de peso. Yo, simplemente, déjeme, para los que solamente llevamos, yo, vamos, mirándome las cifras de financiación autonómica, llevo entre 14 y 15 años, pero bueno, no se preocupe, cuando lleve 100 yo le aviso. Ahora, déjeme sin más que le diga dos cosas. Las tablas, las tablas de qué comunidades autónomas obtienen el dinero para pensiones y cuáles no, las publica la Seguridad Social. Las puede ver hasta el más, eh, no experto del barrio. Y sale que en Cataluña en estos momentos viven con 2.700 millones de euros que le aportan todos los demás. Con todo el gusto porque Cataluña es España. No, espere, espere, que usted ha tenido todo el turno. No se preocupe, yo concluyo. Y, por cierto, simplemente, se lo digo, para todo el resto de esos que no entendemos, se lo podía decir a Convergencia de Unión porque resulta que cogió el gobierno con 32.000 millones de deuda y ya va por 51.000. Y no le estoy contando a las empresas, eh, porque ahí hay otro boquete de deuda. Ahora, que para entender de luego Convergencia de Unión, para ser tan buen gestor, perdóneme que se lo diga, pero anda que colarle 20.000 millones por la patilla de déficit, perdón, de deuda, es colosal la gestión, eh. Al proyecto de construcción, eh. Un momento rápido. Al proyecto de construcción, eh. No puede presumir nadie de buena gestión, eh. No, lo digo porque vaya con los expertos, vaya. Pero, entre otras, piensa usted que no hay nadie para dar lecciones sobre gestión. Y respecto al tema de la seguridad social, usted sabe que el sistema de pensiones es un sistema de pensiones que se está manteniendo con lo que pagan la gente que trabajamos. El proyecto de construcción de pensiones, el fondo de pensiones, el fondo de pensiones, ya sabe usted, que se lo han liquidado comprando... Paco me deja un segundo comprando estas ideas que aportan y otras que no aportan. No, si nosotros aportamos. Hemos aportado 289.000 millones de euros desde el 86 al 2009. Vamos a ver, si esto es en la página web de la asesoría de la seguridad social, es que esto no tiene que esto no tiene mucha historia. Las balanzas fiscales ya las publicó 14.000 millones. No sé si llamarte experto o no experto, tú mismo. Tú eres no experto, ¿verdad? Pero lo que sí aseguro es que a Samuelson no le dieron el premio Nobel por su gran conocimiento sobre Cataluña. Pues claro, ahora, en fin, el grimir aquí, que ahora es que Samuelson sabía mucho sobre Cataluña. Bueno, yo sin ser un experto creo que sobre Cataluña algo más que Samuelson. Pero de economía se ve más susto. Probablemente sí. Claro, yo creo que el problema, aparte de que yo, alguna vez que lo he oído usted argumentar su ideología separatista, ha dicho que no estaba basada ni siquiera en cuestiones económicas, sino que era más una cuestión aspiracional o sentimental, más que si nos roban, no nos roban, no nos dejan de robar, sino que en eso no basaba usted su afán de independencia. Eso le he oído. Celebro que me ha dicho. Y claro, yo lo que detecto en su discurso pues es una cierta falta de respeto hacia la libertad de los demás. Intento argumentárselo. Primero con esto de los cartelitos. Yo es que no me imagino en Nueva York que a un comercio le multara el ayuntamiento de Nueva York o la ciudad de Nueva York por rotular en chino. Y digo usted, pues usted rotule en el idioma que quiera y el que pase por la puerta si no entiende lo que dice que aquello es una peluquería pues no entrará a cortarse el pelo, ¿no? Entonces, claro, ese afán en mi opinión en fin, ciertamente dictatorial de querer imponer a la gente algo, quiera o no quiera, a mí, sinceramente, me parece una falta de respeto hacia los derechos de libertad del demás. Yo me pongo allí una tienda de ultramarinos y lo quiero poner en... En árabe. En árabe. En árabe no le multan. A los árabe no le multan. Y a quien te vaya por ahí y diga, hombre, una tienda de ultramarinos porque entiende árabe entrará a comprar y el que no lo entienda pues no entrará. Y claro, usted se empeña que hace que lo ha puesto en árabe que multarlo. Bueno, pues si ese es el futuro de país que usted supuestamente quiere para Cataluña van a salir todos los catalanes corriendo si finalmente se impone eso de que por narices uno tiene que poner allí lo que usted quiere. Acabo de reaccionar. Yo creo que acabo de reaccionar. Ah, claro. Dice usted, hombre, que esto de que se subvencione a los colegios, no, mire, si es que no. Usted solamente tiene que estar de acuerdo conmigo en una cosa y yo que es la libertad de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos. Y si yo creo que a mis hijos en Barcelona los enseñen en español o en castellano porque a mí me parece que el catalán no me parece. Creo que el catalán es una lengua tan española como el castellano pues si yo quiero que a mis hijos les enseñen en castellano como lengua vicular a usted ¿qué le importa? ¿A usted en qué le afecta? ¿A usted en qué le violenta el que le afecta? Y dice usted no, es que la inmensa mayoría de la comunidad educativa oiga usted pero si para ser profesor en Cataluña hay que ser catalanista si no aprendo catalán no puedo ser profesor si no paso la doctrina establecida a lo largo de los años en la que todos como decía Pío tenemos mucha culpa mucha responsabilidad no puedo trabajar en el sector público en Cataluña ¿qué voy a querer? ¿que se me acabe la bicoca? Pues no, yo lo que quiero es que la educación siga el mismo sistema que tiene hasta ahora pero yo puedo entender que usted quiera que sus hijos les enseñen en catalán luego hemos visto que la mayoría de los nacionalistas cuando llega el momento de educar a sus hijos prefieren ir a colegios internacionales para aprender en castellano básicamente por un tema práctico ¿no? que es que luego cuando hay que salir a trabajar por el mundo con el catalán con todos mis respetos creo que es una riqueza extraordinaria para mi país el tener una lengua como el catalán o el gallego pero es que con el catalán se va a muy pocos sitios entonces yo no me creo que los padres en su inmensa mayoría quieran solamente aprender el catalán y no aprender una lengua que hablan 400 millones de habitantes en todo el mundo mire primero de todo el catalán no es una lengua española porque usted sabrá que en el rosellón se habla catalán por tanto ya es una lengua en este caso pero esto usted en Francia no lo podría defender porque estaría delinquiendo perdone entonces yo le estoy diciendo que lengua española no por tanto es una lengua que se habla también en el sur de Francia entonces por otra parte y en Argentina pero es española en Argentina se habla en castellano pero es española por otra parte por otra parte usted me está diciendo que tienen derecho los niños catalanes en ser o deberían tener derecho en ser educados en español mire yo le voy a decir una cosa desde hace 30 años se está intentando se han fomentado campañas desde el manifiesto de los 2300 ya en el año si no recuerdo mal 78 o 79 se está intentando levantar a la población hispanohablante de Cataluña contra este sistema a base de campañas continuadas por tierra mar y aire después de 30 años lo que se ha conseguido es que exclusivamente 6 familias en Cataluña 6 familias 6 familias hayan dado digamos o hayan apoyado esto después el señor Montilla está diciendo han acudido a los tribunales han acudido a los tribunales hay más de mil familias no pero la legislación española me impide me impide que yo que mi proyecto político pueda eso es distinto entonces entonces a partir de ahí estamos en el mismo sistema solamente que fuese un catalán que quiera la independencia entonces ya tendría que darse pero no hay que ser independiente tendremos que la legalidad y los otros 7 millones lo fastidian ah bueno pero entonces porque usted me está diciendo que solamente un niño que no 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 porque yo puedo entender usted creo que además es descendiente de murcianos usted dice mire usted yo no me siento español como yo mire usted yo es que me siento ahora chino vale usted se puede sentir como quiera catalán es un tema interior catalán no usted se siente catalán y no español porque hay muchísima gente millones de personas que se sienten catalanes y españoles usted se siente no no y el 99% de la humanidad no se siente español ¿cómo? el 99% de la humanidad no se siente español no no pero es que los catalanes no son el centro de la humanidad claro hay más cosas claro bueno por eso le digo hay muchísimos castellanos muchísimos catalanes que se sienten españoles eso usted lo respetará digo yo entonces yo le respeto a usted que usted a pesar de proceder de una familia murciana que se va a Cataluña usted nace en Cataluña y usted dice yo ya no me siento español pues muy bien cada uno se siente anteriormente fíjese usted las cosas que puede uno sentir bien yo le respeto usted respeta que yo si vivo en Barcelona mis hijos estudien en español sí o no porque esa es la gran cuestión yo a usted le respeto mucho pero ¿respeta usted la libertad? porque hasta que no hasta que no diga usted si usted respeta la libertad de los demás todos los demás planteamientos es que no tienen mucho valor usted respeta que yo en Cataluña que a día de hoy es una parte de España y si Dios quiere durante el resto de la historia de la humanidad seguirá siéndolo a pesar de gente como usted usted respeta que yo en Cataluña pueda llevar a mis hijos a estudiar en español en la escuela pública porque eso es lo importante pero si no se trata de respeto es que si no se trata de respeto es si usted lo puede hacer o no 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 es que no se puede vale pues ya está entonces no hablamos de respeto entonces no hablamos de respeto estamos hablando de una no estamos hablando de una ley estamos hablando de una ley que emana del Parlamento de Cataluña el cual es representante de la voluntad popular la mayoría la mayoría la mayoría de las fuerzas políticas catalanas están por ese sistema pero justamente porque queremos acabar con este debate los independentistas yo no tengo ninguna intención en que la legislación española pueda permitir que la lengua catalana sea la vehicular en la escuela catalana o sea la lengua española nosotros sabemos que en una Cataluña independiente ese problema ya no lo vamos a tener no claro claro en cuanto en cuanto ustedes saquen de la cancha de juego a todos los que no piensan como ustedes mi intención no es arreglar España no es arreglar España ustedes echarán a todos los que no piensan como ustedes no 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 muerto el salón se acabó la rabia es evidente dejadme que le pregunte precisamente por esta cuestión a nuestro otro invitado que es Javier Montilla el ex periodista él ha escrito un libro que se llama Los muros de Cataluña claro lo digo porque yo estoy escuchando y es como si Cataluña no tuviese que respetar la constitución española la constitución española Cataluña Cataluña es una cosa muy grande Carlos y muy variada algunos señores algunos señores que Cataluña muchas veces por mucho que la Generalitat quiera atarse la manta a la cabeza y decir no yo es que cumplo lo que yo me he aprobado dentro es que está dentro de una unidad legislativa que se llama España eso es lo que pone la constitución española artículo 2 no hace falta leer hasta el 30 ni hasta el 30 y pico no no con llegar al 2 ya hemos llegado a ese punto bueno pues ahí lo que pone es que tienen que cumplirlo y a partir de ese momento si se tiene que modificar algo sustancial lo tendrá que modificar el único sujeto soberano que es todo el pueblo español entonces bueno eso es declararse en rebeldía y declararse en rebeldía significa determinadas cosas y yo tengo la sensación Javier de que en tu libro tú de hecho plasmas qué es qué es lo que supone vivir como un español dentro de un gobierno la Generalitat que se declara en rebeldía pues yo soy un catalán al que mi propia región mi propia tierra me ha declarado la muerte civil como ciudadano y como periodista esa es la realidad de Cataluña que quizás el señor Santiago Spott pues tan bucólica de una realidad que ha pintado de que es Cataluña Cataluña no es nacionalismo Cataluña somos todos los ciudadanos que vivimos en Cataluña Cataluña no es propiedad de los nacionalistas Cataluña somos todos cuando tú hablas de muerte civil a qué casos te refieres qué es lo que ocurre cuando alguien decide oye yo quiero hablar español yo quiero llevar a mis hijos a un colegio en español yo quiero rotular en español qué es lo que ocurre para empezar usted ha dicho bueno a raíz de mi libro Los muros de Cataluña este libro está censurado en Cataluña censurado ¿qué significa? censurado significa que no hay ninguna reseña no hay ninguna crónica no existe para los medios de comunicación en Cataluña ¿por qué? muy fácil y muy evidente porque todos los medios de comunicación o son públicos o son concertados es decir los medios públicos y los medios que reciben la subvención para poder seguir viviendo pues del del clientelismo ¿no? y con una prensa subvencionada sin una prensa libre no existe una democracia y eso es lo que está pasando en Cataluña en que todos aquellos que disentimos de esa religión en la que se ha convertido el nacionalismo para Cataluña es decir si eres nacionalista eres un buen catalán y si no eres nacionalista eres un mal catalán tú comentabas que no era cierta la cifra yo también lo he dicho de que solamente seis familias hubiesen solicitado no seis familias han acudido a los tribunales a defender su derecho a ser educadas en España ¿a alguien se le puede ocurrir en estos momentos el miedo que puede existir en muchas familias claro para no ser señalados por la profesora de turno por el director de turno del colegio eso se da eso está ocurriendo en Cataluña padres perdona perdón Carmen Javier padres padres que acuden a organizaciones como Convivencia Cívica Catalana Impulso Ciudadano Asociación por la Tolerancia que piden consejo porque no se atreven a pedir que su hijo además de la lengua vehicular en catalán también sea el español porque eso es algo que los nacionalistas intentan también ocultar que muchísimas de esas familias no niegan que sus hijos tengan el catalán como lengua vehicular sino que el español también lo sea y el matiz es importante porque no es lo mismo estudiar español que se estudian dos horas a la semana que el español y el matiz aquí es muy importante Carmen y Pío yo te preguntaría ¿no os dais cuenta porque por ejemplo ahora estamos diciendo que hay personas que no se atreven pero las personas que os estáis perdiendo que vayan a Cataluña porque ya no son las que están allí y no pueden estudiar o bien por miedo o bien porque no ser señalados o bien por todo este lío sino la gente que no va a trabajar a Cataluña que no va a aportar a Cataluña por la barrera que ponéis a que pues eso sus hijos no puedan estudiar por ejemplo en español o cuánta gente se ha tenido que ir y de esto sé gente que se ha tenido que ir porque sus hijos no aprendían español o sea lo que os estáis perdiendo esa por una y luego el desastre que ha supuesto para Cataluña todo esto está suponiendo para Cataluña una pérdida de riqueza intelectual de riqueza económica habéis pasado de ser la la Cataluña número uno de regiones de España allá estar a Madrid a pedir cerrando quirófanos con mareas en la calle de la gente que no tiene que no que estáis echando de la educación de la sanidad todo esto que dicen de Rajoy no no allí lo hace la Generalitat no os dais cuenta del empobrecimiento al que habéis llegado intelectual y económico con estas barreras que ponéis a las personas al idioma a todo esto mire yo no creo que Suiza por ejemplo esté empobrecida porque nos enseñe porque nos enseñe la lengua española en Suiza Austria no creo que se empobrezca porque nos enseñe la lengua española por tanto el hecho de que se enseñe español no garantiza ningún tipo digamos de riqueza superlativa eso de entrada yo lo voy a decir por otra parte el presidente de la petroquímica de Tarragona una persona nada sospechosa en absoluto de independentismo de independentismo nada sospechoso le preguntaron si le preocupaba si le preocupaba todo el tema digamos del conflicto de la lengua etcétera y él dijo oiga a mí lo que me preocupan son las infraestructuras que Cataluña está con unas infraestructuras auténticamente africanas eso no lo dijo él lo afirmo yo por otra parte también le diré que cosas que perjudican a Cataluña por ejemplo es un hecho que yo veo que está pasando absolutamente desapercibido como es que hace 48 horas la delegada del gobierno en Cataluña condecoró a la división azul eso empobrece a Cataluña eso sí que nos sí que nos da una mala imagen ¿cuántos ayuntamientos señores? hace 48 horas se hizo un homenaje al nazismo por parte de la delegada del gobierno en Cataluña la señora Llanos de Luna la señora Llanos de Luna eso ha provocado incluso que la prensa que la prensa alemana se haya mostrado absolutamente absolutamente sorprendida de que se homenajearan a nazis en Cataluña por tanto no 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 la independencia yo creo en la independencia yo creo en la independencia porque creo en mi país y creo en sus posibilidades por eso yo creo en la independencia y porque es mi patria simplemente como la suya es España yo también soy madrileño no no es la mía que usted la siente la constitución española la constitución española de momento no me no me hace que en mi sentimiento sea español ahí no llega la constitución española que por cierto que si la constitución española es la que gracias a ella la delegada del gobierno puede hacer eso ya se pueden quedar la constitución española yo le diría que por ejemplo la constitución española dice que todas las comunidades autónomas tienen que tener el mismo trato con ustedes se negocia en exclusiva el reparto del dinero de todos los españoles eso no viene en la constitución hay un principio que se llama de lealtad institucional y ustedes se lo saltan porque nosotros porque nosotros es decir todos incluidos todos los catalanes todos los españoles estamos amamantando en estos momentos diga lo que diga la prensa como decía Javier con todas las razones está subvencionada estamos amamantando en estos momentos una cartera de gasto infinita en la cual en el último año les hemos tenido que enviar 5.000 millones de rescate este próximo año vamos a tener que enviarles otros 5.000 millones y lo que sí que viene en la constitución y sí que viene tal cual es que tiene que haber un trato igual para todos y no se está dando o sea que yo no sé de qué se quejan con todos mis respetos cuando en los presupuestos generales del estado se gastan 300.000 euros para virutas de pino para los caballos de la guardia real aquí no hablemos de quien dilapida el dinero bueno de 300.000 euros a 5.000 millones es una ligera diferencia pero le aseguro que yo pago todo lo de los caballos y lo suyo para los caballos en el presupuesto o sea que por tanto aquí quien dilapida vaya yo estoy de acuerdo porque como mínimo dilapidamos en cosas más sensatas generalmente como Rajoy tiene la idea de que la economía lo es todo pues su manera de resolver el problema es tratar de sobornar dándoles dinero a estos señores y yo estoy de acuerdo en que una Cataluña independiente es económicamente viable por supuesto que lo es pues Pío te aseguro pasaría una temporada mala eso desde luego pasaría una temporada mala pero usted se cuenta de que si España llegara a admitir la debilidad de la separación de Cataluña la Unión Europea o sea no tendría ningún argumento para impedir que Cataluña entrara en la Unión Europea el problema real es político es político e histórico Cataluña siempre ha sido parte de España a pesar de todo lo que se han inventado estos siempre ha sido parte de España y la y la secesión decía que hablaba del Islam le puede interesar a muchos es decir si España es incapaz de retener a Cataluña a Francia le viene muy bien una Cataluña independiente que sería prácticamente se convertiría en un protectorado de Francia indudablemente entonces la cuestión principal es si se admite una cosa así se puede admitir la secesión de cualquier otra región si se admite la separación de Cataluña y el problema es si España va a seguir siendo una nación una nación unida o va a convertirse en una serie de pequeños estaditos que serían evidentemente el objeto de las presiones y de los manejos de las potencias más fuertes eso es indudable y es por eso por lo que otras potencias pueden estar interesadas aparte del Islam el Islam por una razón no solo por porque lo que decía en esa manifestación era por una razón muy simple porque el Islam aspira a que vuelva al Andalus y una España debilitada por ejemplo y desorganizada pues le viene muy bien como le viene muy bien a otras muchas personas pero otra cosa es el español ustedes pretenden que el catalán es la lengua propia de Cataluña de Cataluña son propias dos lenguas el castellano lo habla más de la mitad de la población y además lleva allí muchos siglos no es de ahora mismo entonces y otra cosa más sobre la división azul la división azul no era nazi la división azul fue a luchar allí contra Stalin contra los comunistas y no cometió ningún genocidio ni ningún crimen de guerra ni nada por el estilo como en cambio se cometieron muchos crímenes de guerra por parte de la Generalitat y su gente durante la guerra civil española se cometieron infinidad de crímenes como usted debe saber entonces y además y máxime cuando dentro de los círculos catalanistas bueno catalanistas no antiespañoles es más propio decirlo entonces pues a la ETA a los a Sabino Arana le dedican calles etcétera gente que era Sabino Arana sí que se parecía mucho a los nazis y sin embargo tiene allí su calle en Barcelona y así podríamos citar muchísimas cosas más entonces no se escandalice tanto ni identifique a la división azul con los nazis porque no es no 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 que va la división azul no estaba inserida en la estructura de la Wehrmacht y el jefe supremo era Hitler vamos hombre es que ya llegó un momento que aquí ustedes la historia se hacen de una manera alucinante es increíble es increíble es alucinante pero en cuanto en cuanto yo recordaré que para inventarse la historia alguien dijo que Colón era catalán de todas maneras de todas maneras no sé quién lo dijo pero de todas maneras esto esto es una cosa sorprendente en cuanto que quieren al Andalus el islamismo igual están empezando por Sánchez de Corredillo vamos a volver vamos a volver al tema del el mismo catalán si nos importa vamos a hablar del tema del Andalus solamente para acabar y de todas maneras celebro señor Moa que usted en un digamos alarde de rigor diga que la independencia de Cataluña es viable yo no he dicho que sea experto yo no niego pero esta cuestión es previa aquí hay un problema que es viabilidad el pequeño problema es el empobrecimiento al que someterían por una orden directa de un ejecutivo a todas las familias catalanas entonces resulta aquí la pequeña tristeza de esto es que a quienes nos tachan de anticatalanistas lo que estamos intentando defender es el patrimonio de los catalanes que tienen derecho a tener sus derechos protegidos por una constitución no por un señor que con todos mis respetos resulta que la UDEF le ha señalado como una persona que se estaba llevando el dinero a Suiza entonces claro es que esa es la pequeña diferencia de toda esta historia entonces quienes queremos defender que la gente tenga derecho a que su dinero se utilice en carreteras en colegios en sanidad en proyectos que le den algo de trabajo que le den futuro somos esos a los que se nos llaman anticatalanes y quienes están defendiendo que se repartan como en el año 2012 1700 millones de euros en subvenciones son los que por lo visto van a salvar a Cataluña pero ¿quién le ha llamado anticatalanes a ustedes? ¿a mí? bueno no sé yo creo que todos los días sin par es una cosa así yo le he llamado anticatalano yo no estoy hablando de usted yo hablo de los medios bueno yo tengo reportajes usted es español soy español he vivido en 800 sitios de España siendo español siendo español siendo español es normal que usted la independencia de Cataluña no lo desee si yo no es que lo deseo no lo desee es que hay un texto que se llama Constitución Española donde pone que ustedes no tienen derecho a ello es que esa es la pequeña diferencia mis deseos no importan importa un estado de derecho y si una mayoría de catalanes quiere que van a hacer y si la mayoría de mis vecinos lo queremos ¿qué pasa? ¿y si la mayoría del barrio le pregunto yo a usted señor Cuesta ¿qué va a hacer España si una mayoría de catalanes quiere la independencia y el gobierno de la Generalitat y los partidos yo le contesto ¿y qué van a hacer ustedes si el barrio de Pedralbes dice que no quiere compartir con los demás? es lo mismo que Alcorcón si se quiere separar de Madrid con lo cual llegaríamos ¿vale? pasará eso pasará que Alcorcón se quiera separar el día que llegue eso hablaremos sobre ese supuesto en Alcorcón no hay gente que piense como usted no tenemos ningún problema o sea llegaríamos a la locura dentro de sus tesis algo por favor llegaríamos a la locura dentro de sus tesis de que esto no tendría límite y que al final acabaríamos viviendo como en la selva no, no, no o sea Mugli por ahí y Orzobuay por el otro lado yo lo que le estoy diciendo lo que le estoy diciendo es que esto está llegando a una situación en la cual la Generalitat de Cataluña por ejemplo ya ha dicho que no va a acatar la ley Huertz como están dentro de un estado de derecho que se llama España habría que imponerles el acatamiento de la Constitución y la legalidad muy bien entonces yo lo que le digo y el otro día concretamente en un programa de esta televisión ya lo dije una consulta dentro de la legalidad española no va a existir estoy absolutamente convencido lo que se va a producir es y el escenario en el cual y soy sincero y lo explico abiertamente entonces resulta que lo que se va cada vez más va a coger más más cuerpo es la declaración unilateral de independencia producto de muy bien unas elecciones plebiscitarias en las cuales los partidos catalanes se presenten algunos no todos evidentemente con un punto primero innegociable la declaración unilateral de independencia ganan esos partidos me dejan acabar y usted es Serbia entonces me dejan acabar por tanto si resulta que hay una mayoría de esos partidos de la declaración unilateral de independencia ¿qué va a pasar? es una ilegalidad yo le contesto yo le contesto mire hay una cosa muy sencilla a ustedes otra cosa es que este gobierno lo quiera poner en marcha o no se les acabarían todas estas ínfulas en el momento en el que el resto de las finanzas españolas dejasen de asistirles por eso es tan importante el tema económico porque ustedes no están tan sobrados económicamente al revés dependen no no si la pequeña diferencia es que nosotros negociamos con el BCE usted me dirá con quien iba a negociar usted porque como no negociase con la sombra de algún independentista de por ahí no iba a negociar con nadie más esa es la pequeña diferencia Ricardo tiene la palabra Ricardo gracias bueno yo estoy muy esperanzado porque las encuestas últimamente hablan de que el 75% de los catalanes cree que no va a haber independencia o sea las propias gentes que van a votar secesión ellos mismos creen que realmente es un proyecto digamos bueno pues minoritario entonces por una parte esto en segundo lugar yo sería imbécil como madrileño y como por tanto como español dejar que una parte de mi territorio y el de mi hijo y el de mi nieto etcétera etcétera pues yo los digamos que buenamente dije ¿qué le vamos a hacer? como hay una gente que en un determinado momento de la historia no en todos los momentos ni en un momento determinado quiere la secesión pues yo hombre ¿por qué no la voy a negociar? esto es ridículo totalmente porque ese es mi territorio igual que el suyo es Madrid Extremadura Canarias Baleares entonces usted no se no no es que usted usted tiene un problema que es que es emocionalmente emocionalmente usted no se siente pero es muy respetable o sea puede ser del Atleti del Barça o sea emocionalmente puedo ser de Chamberlain perdón yo soy de Chamberlain o sea yo me siento de Chamberlain me siento de Madrid pero es que esto o sea me parece que tengo igual derecho de sentir de Madrid de Chamberlain pero es un sentimiento es una emoción entonces como todo tiene su traducción jurídica legal etc a la pregunta de bueno y ustedes que van a hacer si nosotros nos vamos a la Guardia Civil pues no lo sé pero se tiene que cumplir la ley entonces ustedes porque realmente solo el 25% esas encuestas o el 75% dice que no se va a conseguir la legalidad porque hay una parte de ustedes que piensa que efectivamente la legalidad se va a cumplir entonces ante eso dice caramba yo creo que no vamos a seguir independientes nunca entonces es evidente ustedes tienen un sentimiento que yo no puedo compartir porque esa land esa tierra que ustedes dicen que es suya es mía también entonces es que es inviable su proyecto porque yo tengo derecho a hacer todo lo posible para que mi hijo mi nieto etcétera siga disfrutando de esta tierra usted quiere segregar una parte quiere segregar una parte de mi tierra una parte de mi herencia y ustedes quieren hurtarla ustedes son unos ladrones de mi tierra y de mi posibilidad de que mis hijos la tengan ustedes son unos ladrones de tierras por lo tanto ustedes tienen que pensar a sí mismos bueno pues vamos adelante con el robo pues muy bien pero evidentemente usted comprenderá mi posición yo tengo que hacer todo lo posible para que ese proyecto fracase y le acabo diciendo una cosa mire tengo una información lo que usted dice usted tendrá su información yo tengo una información directa usted habla del señor de BASF de la petroquímica de Tarragona este señor pidió al alcalde de Tarragona tener una interlocución con el presidente de la Generalitat para decirle donde van ustedes con este proyecto secesionista eso se produjo la preocupación del presidente de BASF y de la petroquímica es brutal sobre eso naturalmente sobre la secesión tienen tanta preocupación que se plantearían a ver qué hacen en el futuro bien también es cierto de las infraestructuras porque también se lo dijeron al alcalde de Tarragona y también se lo dijeron al presidente de la Generalitat pero una cosa y otra son totalmente ciertas están preocupados por las infraestructuras por supuesto pero están preocupados por la secesión de Cataluña ellos no saben si van a seguir allí tengo información directa sobre eso entonces por tanto ustedes digamos que ha dicho una parte de la verdad también esa preocupación existe porque ellos no tienen seguro BASF por ejemplo que seguiría en una Cataluña independiente eso es una cuestión que ha sucedido Hablando de ladrones usted me ha acusado de ladrón le tengo que responder que el ladrón siempre quiere que todos son de su condición ¿de acuerdo? bueno yo me voy a dar una tierra no, no, no pero usted me va a quitar una tierra que es mía sí o no no, la tierra no es suya ¿ah no? no, la tierra no es suya no, no, la tierra no es suya ¿no es de los españoles? no, váyase usted ¿no es de los españoles? váyase usted sí, y también era Cuba de los españoles y Venezuela y Argentina y también la perdieron y está pero la perdieron la perdieron la perdieron ¿no se acuerda? no, pues aquí no se va a perder con sangre afortunadamente ¿cómo que no? no, no, ahora no se va a perder ¿ah no? ¿usted cree que no? ¿ahora no la van a perder? ¿usted cree que no? ¿van a ser ustedes? ¿usted cree que no? no, no, yo le pregunto ¿no, no, no, va a ser usted? ¿usted cree que va a ser en paz todo eso? ¿no le cuentan los ciudadanos mentiras? no, no, va a ser ¿usted cree que va a ser en paz? claro que va a ser en paz ¿ah, usted le cuenta a los ciudadanos mentiras? claro que sí ¿por qué? si usted me roba algo ¿qué se puede? si usted me roba algo no, que yo no le robo nada sí, me robo a mi tierra y si yo creo que de mi tierra no, no, yo no le robo nada tengo derecho a mi tierra no, no, no eso es el derecho de conquista no, 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 no yo creo que de la conquista y usted me va a robar una parte de España que se daba Girona Tarragona, Barcelona que no, que no terras del Hebra y me lo va a robar vaya a reclamar al maestro Armero cuando haya la independencia de Cataluña no me lo va a robar y ya está no me lo va a robar y le voy a decir una cosa y le voy a decir una cosa además sangre no ¿de acuerdo? porque eso será usted la está provocando gracias 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 a la voluntad mayoritaria de un pueblo y entonces la voluntad mayoritaria de un pueblo ¿cómo usted la va a aniquilar? usted está provocando ¿cómo la va a aniquilar? usted está diciendo me voy y está provocando un interrumpo que no se entiende antes tenían ustedes suerte que se basaban en el uso de la fuerza se amparaba la legalidad en el uso de la fuerza ahora afortunadamente en la Europa del siglo XXI eso no cabe usted está provocando y la legalidad internacional se va a adaptar a la voluntad mayoritaria ¿por qué en este caso? naturalmente yo también si el señor Mué también yo lo he dicho hay quien le interesa una Cataluña independiente lo tiene muy difícil hay quien le interesa una Cataluña independiente y vamos a jugar nuestras cartas José Manuel que no ha hablado hasta ahora Blas y vuelvo por aquí con Javier yo tampoco muy rápido porque tengo que reconocer que he asistido con muchísima atención al debate y personalmente tengo muchísimas dudas personalmente no creo en las fronteras ojalá se derribaran todas las fronteras creo que esa debería de ser la tendencia de futuro pero también al mismo tiempo por eso tengo también mi propia contradicción creo en el derecho de la gente a poder decidir su futuro y por lo tanto si en Cataluña se considera que hay que dar la voz la decisión al pueblo soberano que se le dé y punto y luego ya veremos a ver si eso es positivo si es negativo si gana no sé si me explico sí sí perfectamente quiero decir el derecho a decidir pero de quien de Barcelona la democracia la democracia la democracia individual compañero pero por qué va a elegir solo Cataluña es que no de Barcelona es un problema pero que los de Barcelona pueden querer elegir también nos vamos José Manuel una cosa cómo puede usted preocuparse José Manuel haré lo posible porque se está decidiendo ¿cómo se puede preocupar uno por el derecho a decidir de un pueblo y no preocuparse por aquel humilde que tiene un comercio que no le dejan poner el rótulo en su idioma vamos a preocuparnos por la gente y otra cosa queda patente la gran estafa del separatismo que no es ni más que una construcción de una élite del desprecio profundo no he visto más desprecio profundo a Cataluña y a los catalanes que este nacionalismo separatista no lo he visto nunca más ¿por qué? primero por la falta de respeto a la libertad de muchos catalanes por el desprecio que hace usted como patriota dicho usted que es patriota un patriota se enorgullece de que hubiera gente de su patria que había ido a luchar contra por ejemplo una tiranía comunista porque en Estados Unidos por ejemplo allí en el Museo Nacional de Historia uno puede ver el orgullo de la patria incluso para quien piensa diferente y que defiende cosas contrarias usted desprecia a muchos catalanes desprecia a muchísimos catalanes porque además está sosteniendo un sistema que es quien más ha robado a Cataluña es impresionante la gran estafa de corrupción que ha supuesto el nacionalismo para los catalanes hemos tenido un partido en el gobierno durante muchísimos años una auténtica tiranía dictadura que se ha dedicado a deslocalizar empresas a cobrar comisiones a empresas para facilitar la deslocalización construyendo un sistema que generaba paro es decir el nacionalismo ha hecho muchísimo daño a Cataluña el nacionalismo es más odia a Cataluña porque odia su historia odia la gran historia común con España de esos catalanes que desde la marca hispánica iban junto con España pidiendo reconquistar al islam ahora ustedes tenían un agente salafista impulsando el nacionalismo catalán ojo un islamista pagado de asesor de Ciu pagando la islamización de Cataluña por supuesto nacionalista pero ustedes odian a los catalanes de la marca hispánica ustedes odian a los catalanes que llegaron hasta Alaska con todos los españoles para hacer la gran obra de América los primeros catalanes que estaban allí con España porque eran España defendiendo nuestras grandes obras por el mundo ustedes han generado un odio a Cataluña como nadie ha hecho y yo como amo a Cataluña no puedo tolerar ni puedo consentir que usted quiera vulnerar la ley para destruir una gran nación como España Santiago no, no después de este discurso digamos que me retrotrae al 1942 pues pasamos a Javier yo quiero responder soy una persona del año 2000 es igual es igual es igual dejémoslo 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 y con mucho más futuro y con mucho más futuro que su ruina de proyectos yo quiero hablar malasca ustedes han convertido a un agente salajista independista por favor sí, sí, sí Javier yo quiero responder a José Manuel que dice que los catalanes tenemos el derecho a decidir primero todos los tratados internacionales dicen pero lo del derecho a decidir se lo ha inventado el nacionalismo eso no existe existe el derecho a la autodeterminación de esos territorios que son colonias y que yo sepa yo no vivo en una colonia yo vivo en Cataluña este señor cree que sí y yo no vivo en un lugar como el Paso de Gracia donde existen las empresas del IBEX ni que yo sepa que el señor Durán Lleida que vive aquí en el Hotel Palace es el oprimido de la colonia con lo cual en todo caso si usted quiere un derecho a decidir el derecho a decidir corresponde a todos los españoles porque el poder mi razón mi territorio exacto la soberanía reside en el pueblo español haría más con lo cual que si da igual eso es da igual pero es da igual exactamente eso es cierto el derecho a decidir es un eufemismo es un eufemismo creado como en muchas ocasiones ha creado según que gobiernos en Cataluña para enmascarar lo que es la realidad que es el derecho a la autodeterminación o a la independencia pero usted cree yo jamás utilizo yo jamás utilizo el derecho a decidir porque repito respóndame señor ¿usted cree que Cataluña es una colonia de España? sí y le voy a decir el porqué pero es una ignorancia no y le voy a decir el porqué y le voy a decir el porqué mire justamente no justamente ustedes y los hijos de los puyols son los oprimidos es que ustedes que son españoles tendrían que conocer que quien hizo quien hizo más independencia que era Simón Bolívar ya decía definía un territorio colonial en base a dos cosas fundamentales la primera el expolio económico y la segunda la imposición somos una colonia de Cataluña perdóneme la imposición la imposición de la legalidad por el uso de la fuerza por tanto Cataluña reúne las condiciones de ser una colonia es decir fuerza ya está ya está es tan simple como eso hablando de expolio ¿por qué ustedes se niegan a perdónenme una otra cosa no 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 discúlpeme señor Spot discúlpeme de los catalanes que no querían la independencia no 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 eran los que no confiaban que creen pero yo le voy a decir le voy a decir he visto una encuesta tiene toda la razón pero le voy a decir que podría ser en ocasiones que hay algunos catalanes que todavía no crean en la posibilidad pero también está en el hecho de que actualmente quizá le falta coraje al gobierno de Cataluña para tirar adelante claro yo creo que yo le digo yo no sé que voy a calificarlo pero me da que le sobra señores Pop no para usted le sobrará para mí le falta no para mí no para la constitución española es que aquí yo voy a distinguir una cosa que marcaba Ricardo y que es absoluta una cosa es la esfera sentimental otra cosa es la esfera legal claro es que ustedes no están en una órbita sentimental distinta no ustedes están en un incumplimiento legal es que es la gran diferencia si yo aparco mi coche en mitad de la castellana y lo cruzo a mí viene una grúa y me retira el coche ustedes han aparcado su coche en mitad de la constitución española y no viene nadie a quitárselo ese es el pequeño problema que tenemos quienes creemos en la constitución pero no me lo defiendo a ustedes desde un punto de vista legal en absoluto yo no lo defiendo en absoluto y le voy a decir y le voy a decir porque yo he sido siempre muy sincero nosotros he sido yo el que le he dicho que no va a haber una consulta dentro de la legalidad española es decir se lo digo yo que va a haber una consulta legal se lo digo está provocando no provoca la intervención dentro de la legalidad como le llamamos Carlos provoca la intervención es evidente que quieren provocar la intervención que lo quieren provocar ellos le he dicho yo le he dicho yo que cada vez más va a coger digamos más posibilidad la declaración unilateral independiente la había acosado nosotros sí contra Serbia entonces a partir de ahí a partir de ahí se tratará de que este conflicto no hay ningún conflicto hombre bueno pues tenía el conflicto por eso estamos hablando así y no hay conflicto hombre no porque hay que hablar de algo digo yo que porque podemos hablar es porque no hay conflicto si no estaríamos de otra manera pero de todas de todas maneras lo que hay es que para llegar a una declaración unilateral de independencia digámoslo claro hay que traspasar una línea roja se llama legalidad española no sí va a haber soberanía fiscal y a partir de ahí veremos el estado cómo responde que no hombre que no le quiero dar la palabra a Paco y quiero pasar posteriormente al jurado popular Paco vamos a ver aquí lo que hay es una falta de respeto sobre todo a la libertad de los demás yo creo que usted le tienen que sacar mucho en esa televisión estatal que tienen ustedes en Cataluña porque cuanto más salga usted menos gente estará a favor de la independencia de Cataluña yo creo que usted tiene que salir mucho porque cuando usted habla uno se imagina cómo sería una Cataluña independiente en la que uno tendría que escribir los carteles en lo que ustedes digan uno tendría que sus hijos tendrían que estudiar como a usted le gusta en el recreo habría que comer en vez de pan y chocolate pues no sé butifarra en fin ese tipo de cosas ustedes lo quieren regular absolutamente todo eso como chiste está bien ya le dije el otro día que lo que es un chiste es lo que usted plantea todo lo que usted plantea es un chiste en sí mismo porque claro yo por una vez es lo mismo que en Francia en Italia y en Suiza no no usted en Francia estas teorías usted en Francia no las podría defender porque son ilegales esto en Francia que usted plantea en Alemania usted no lo podría decir porque es ilegal o sea fíjese usted la grandeza de la constitución española y de los derechos y libertades que nos han mordado entre todos y de lo que yo me siento orgulloso por una vez por una vez estoy de acuerdo con Ricardo sin que sirva de precedente porque si no luego no dormimos ninguno de los dos es que usted no se da cuenta de que yo he heredado también Cataluña es que es parte de mi patrimonio del que me han dejado mis abuelos mis bisabuelos y los bisabuelos de mis abuelos sabe usted entonces fíjese usted hasta que punto he heredado ese patrimonio que usted es catalán gracias a que gente como usted no estaba en Cataluña porque si no su abuelo no hubiera podido ser Murcia-Cataluña le hubieran puesto a usted una barrera y usted sería hoy murciano murciano y sabe usted que ocurría si fuera usted murciano que usted diría pues mi patria es Murcia o su patria es Cataluña o su patria es España aunque a usted no le guste yo puedo sentirme yo me puedo sentir usted usted se puede sentir lo que usted quiera yo me puedo sentir pivot de los ángeles Lakers pero es que no soy el pivot de los ángeles Lakers soy de Valdemoro español y es lo que hay y usted por mucho que quiera usted ha nacido en España y usted es español y luego usted aspiracionalmente puede usted querer ser lo que usted quiera hasta pivot de Real Madrid pero usted es español entonces dice usted vamos a hacer una declaración oiga usted y toda la gente que no quiere que pasa que se tienen que ir porque es que eso ustedes están no diría yo en una limpieza étnica ni mucho menos porque va a sonar fatal pero si en una limpieza de la gente que no piensa como ustedes que lo que quieren ustedes que se vayan de allí que se vayan a otras regiones y a usted no le roba a nadie ¿sabe qué pasa? que Cataluña no paga nada paga usted este señor pago yo paga aquel señor somos los que tributamos y los que tributamos luego distribuimos el dinero Cataluña no paga ni recibe recibe y paga la gente y esa gente ¿sabe qué pasa? que mayoritariamente no quieren lo que usted quiere quieren seguir siendo españoles mire usted ni con 50.000 discursos como este me va a hacer sentir español no si yo no le he dicho que se sienta digo que lo es ni voy a ser español si no usted sienta a ser lo que quiera como si quiera usted sentir de Uganda la independencia de Cataluña va a pasar como en Sudamérica que quien la hicieron fueron los hijos de los españoles integrados en esas tierras pero que tiene que ver Sudamérica pero usted de verdad pone usted un sistema bolivariano de ejemplo cada vez usted más miedo a los catalanes cada vez más miedo le voy a decir que la independencia la independencia en Latinoamérica la hicieron esos los hijos de los españoles integrados en esas tierras y en Cataluña va a pasar exactamente igual ¿de acuerdo? entonces toda toda digamos todo este discurso todo este discurso cañín que usted hace digamos de coger y entonces menospreciar minimizar si quien menosprecia es usted minimizar lo que sería un estado catalán independiente pero si es que usted quiere hacer un estado en mi tierra déjeme déjeme que usted me quiere robar a mí déjeme acabar que yo que yo tengo tanto derecho a estar en Cataluña como usted que le he dejado acabar y me deja acabar a mí de acuerdo que no es suyo que si Cataluña es suya ya se puede ir comprando una prótesis no hombre no que yo no me compro ninguna prótesis porque no es muy bien de todo no necesito protección dejame que le dé la palabra rapidísimo que llevan 100 años intentándolo cambiarle la historia muy rápido por favor que tengo que darles la palabra por aquí llevan 100 años intentándolo los separatistas han fracasado una y otra vez han intentado por la fuerza por la violencia saltándose a la constitución declarándose en guerra amparando todos los crímenes de la guerra civil en Cataluña que fueron muchísimos etcétera y no lo han conseguido nunca y no y usted está muy triunfalistas con ideas un poco extravagantes sobre Europa etcétera me parece que no les va a ir porque en último extremo basta con suspender la autonomía nada más se suspende la autonomía y va la guardia civil y arresta a unos pocos de ustedes y se acabó porque les repito la cuestión pío es si alguien se va a atrever a hacer esa medida esa es la cuestión pero esa es la posibilidad real dejadme solamente un segundo no hace falta el ejército un segundo no hace falta el ejército mire Churchill decía que la victoria es el final de una serie de fracasos por tanto eso lo tenemos asumido y en cuanto lo hemos intentado con la fuerza y todo esto mire la idea de la unidad de España esa sí que se ha basado tradicionalmente en la fuerza no, no, no de las armas adelante por favor esa afirmación es del todo falsa la unidad de España nunca se ha basado en la guerra la violencia además no es una opción para lograr convencer de la intervención suya en la noche de hoy se deduce y que nos vamos a reconciliar con nuestro gobierno central por la inmensa paciencia que está teniendo en su capacidad para intentar dialogar con planteamientos realmente radicales y permítamelo absurdos con los que una minoría muy minoritaria de Cataluña todos veraneamos o vivimos o conocemos y muy poca gente opina afortunadamente con usted yo quiero resumir un poco todo lo que hemos visto esta noche oído los padres y las madres estamos todos los días intentando educar a nuestros hijos en valores en saber que España es la España de siempre que se consiguen las cosas trabajando no robando que de nada valen los partidos políticos que llegan al poder solamente para manejar al pueblo yo voy a educar a mis hijos para dejar unos jóvenes que sean los mejores para España pero quiero dejar una España que sea la mejor para mis hijos bueno pues muchísimas gracias Santiago yo no sé si quieres dar una última palabra simplemente un apunte un apunte final eso de la minoría mire cuando salen a la calle el pasado 11 de septiembre la cantidad de gente que salió gritando independencia al unísono si usted quiere negar la realidad niéguela y ya está bueno pues muchas gracias Santiago muchísimas gracias Javier nos vamos un momentín dos minutos de publicidad volvemos y le revelamos el final de la cámara oculta el partido socialista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!